Bienvenidos al canal del Conspiraloco. El comité de detenidos y ex detenidos palestinos reporta que la justicia militar israelí ha impuesto severas multas económicas a niños palestinos que han sido detenidos y encarcelados en la prisión de Ofer. En el reporte el comité establece que 57 niños han sido secuestrados desde el mes de enero de 2019, 39 de los cuales fueron tomados prisioneros durante requisas del ejército israelí en Cisjordania. 18 fueron secuestrados mientras caminaban por la calle en sus barrios, otros 3 fueron arrestados en controles viales y 5 niños fueron sometidos a interrogatorios en bases militares israelíes y luego encarcelados. Uno de los checos palestinos fue herido de bala por un soldado israelí antes de ser arrestado y al menos 17 de los menores detenidos han sufrido torturas durante la detención o el interrogatorio. Además, los tribunales israelíes impusieron penas de prisión a 28 de ellos y ordenaron el arresto de Vlad Abu Karma de 17 años sin cargo ni juicio alguno. Actualmente Israel mantiene a 128 niños palestinos detenidos en la cárcel de Ofer en condiciones inhumanas y privándolos de los derechos más básicos garantizados bajo las leyes internacionales y la Cuarta Convención de Ginebra. Esta clase de monstruos son los aliados de Mauricio Macri y Patricia Ulrich. Gracias por ver este video.